Hola, bienvenidos a Matos, ¿le gusta leer? Hoy les voy a explicar por qué no van a ver nunca en este canal el famoso TBR del mes de febrero, por ejemplo. Y es que yo me he dado cuenta con el paso de los años de que no tengo TBR. Y el principal argumento es por qué cada vez que pienso que voy a leer... Ya, esa es como la gran razón. Con el paso de los años lo que me he dado cuenta es que es una cosa como casi que oportunista, a pesar de que tengo un gran tsundoku, que fue lo que ya les mostré en otro video. ¿Y qué quiero decir con esto? Es como, tengo esa gran pila de libros, pero de repente llega algo que como este, tiene una textura maravillosa. Y es como, mmm, qué rico leerse este libro. Pero es agradable tener en las manos, no pesa, tiene un gran color, va a ser agradable de leer. Leámoslo. Y esa es una razón. O voy de compras y consigo los dos tomos de la nueva, el bestiario de Axlín y su segunda parte, el secreto de Shein. Y cuando llego a casa, me doy cuenta que ya había comprado el primer. Entonces tengo que volver a la tienda, devolver este, y me dan un bono. ¿Y qué hago con el bono? No, pues entonces empiezo a ir por todas partes y es como, ah, bueno, un par de libros que no había pensado comprar. O un libro que quiero comprar desde hace, no sé, 10 años, y como lo quiero leer hace 10 años y no lo había hecho, pues lo compro, pero probablemente irá a la pila del Sundoku, porque, no sé, pueden pasar otros 10 años hasta que lo lea. Así lo quiera leer desde hace 10 años. O, terminan pasando cosas como, me voy a releer este, porque es el libro de febrero de bebedores de tinta. Entonces, hay que releerlo. Y así es como se forma lo que leo en un mes. Yo nunca tengo un TBR, yo no sé qué quiero leerme. La lectura llega espontánea, llega porque llego por correo, llega porque hay que releer, llega porque estoy metida en actividades. Entonces, este es un video para decirles, no va a haber más videos titulados. To be read, TBR, como quieran. Eso es todo. Adiós.